Ternura, abnegación, sacrificio, todo esto es madre, y todo esto es para nosotros, María, Joseph Comerma. Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Ahora, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, haciendo nuevamente la invitación a entrar en el reino de nuestra Madre, de nuestra Madre Celestial, en el reino de la Divina Voluntad. Ella toca nuestras puertas, las puertas de nuestros corazones, y nosotros entramos en su corazón inmaculado, para que ella nos lleve de la mano y nos haga entender en cada lección de este Libro de Oro, de la Divina, la Reina del Cielo, la Divina Voluntad. Ella siempre está dispuesta a estar junto a nosotros, a protegernos, y especialmente en este mes dedicado a ella. Ella quiere que sigamos llenándonos espiritualmente, que nuestra alma, que nuestras vidas, que nuestros corazones, sean guiados, sean guiados a la Divina Voluntad, a esa voluntad de su amado Hijo, de nuestro Dios amado, a esa voluntad a la que ella siempre se acogió y dijo sí. Amén. Por eso, Madre, Reina del Cielo, aquí estamos, para que Tú nos ayudes a que podamos imitarte en Tus virtudes. Danos esa gracia, Madre hermosa y bondadosa. Amén. Los invitamos, entonces, a que, nuevamente, estén allí en silencio, dejándose guiar por cada una de estas lecciones de oro de la Reina del Cielo en el reino de su Divina Voluntad. Iniciamos, entonces, oración a la Reina del Cielo para cada día del mes de mayo. Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo sobre Tus rodillas maternas para abandonarme como Tu querida hija en Tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a Ti, la gracia más grande que me admitas a vivir en el reino de la Divina Voluntad. Mamá Santa, Tú, que eres la Reina de este reino, admíteme como hija Tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de Tus hijos. Por eso, Soberana Reina, a Ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del Querer Divino, y estrechada a Tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la Divina Voluntad. Tú me harás de mamá, y como a mi mamá, te entrego mi voluntad, para que me la cambies por la Divina Voluntad, y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego, que me ilumines para hacerme comprender qué significa Voluntad de Dios. Día 12 La Reina del Cielo en el reino de la Divina Voluntad Sale de la cuna, de sus primeros pasos, y con sus actos infantiles, llama a Dios a descender sobre la tierra, y llama a las criaturas a vivir en la Divina Voluntad. El alma a la celestial reinita, heme aquí de nuevo ante Ti, mi querida niñita, en la casa de Nazaret. Quiero ser espectadora de Tu edad infantil. Quiero darte la mano mientras das Tus primeros pasos. Hablas con Tu Santa Mamá, y con Tu Padre Joaquín, Pequeña como eres, después que has empezado a caminar, ayudas a Santa Ana en los pequeños servicios. Mamacita mía, cómo me eres querida, y toda hermosa. Ah, dame tus lecciones para que siga tu infancia, y aprenda de Ti a vivir aún en las pequeñas acciones humanas, en el reino de la Divina Voluntad. Lección de la Pequeña Reina del Cielo Mi hija querida, mi único deseo es el tener a mi lado a mi hija. Sin Ti me siento sola, y no tengo a quien confiar mis secretos. Por eso son mis premuras, mis premuras maternas que buscan a mi lado a mi hija, que tengo en el corazón, para darte mis lecciones y así hacerte comprender cómo se vive en el reino de la Divina Voluntad. Pero en ella no entra el querer humano, éste queda aplastado, y en acto de sufrir continuas muertes ante la luz, santidad y potencia de la Divina Voluntad. Pero, ¿crees tú que el querer humano queda afligido por el Divino Querer? ¿Lo tiene en acto de morir continuamente? Ah, no, no, más bien se siente feliz de que sobre su voluntad agonizante renazca y surja la voluntad divina, victoriosa y triunfante sobre la suya, porque le lleva alegría y felicidad sin término. Basta comprender, hija querida, qué significa hacerse dominar por ella y probarlo para hacer que la criatura aborrezca tanto su voluntad que se dejaría hacer pedazos antes que salir de la Divina Voluntad. Ahora escúchame, yo partí del cielo solo para hacer la voluntad del Eterno, y si bien yo tenía mi cielo en mí, el cual era la voluntad divina y era inseparable de mi Creador, también me agradaba estar en la Patria Celestial. Mucho más que estando tan bien, me agradaba estar en la Patria, en esa Patria Celestial, estando en la Divina Voluntad en mí. Yo sentía los derechos de hija de estar con él y de hacerme arrullar como pequeñita entre sus brazos paternos y de participar a todos la alegría y felicidad, riquezas, santidad que poseía, cuanto más que podía tomar y llenarme tanto, hasta no poder contener más. Y el Ser Supremo gozaba al ver que yo sin temor, más bien con sumo amor me llenaba de sus bienes. Yo no me maravillaba de que me hacía tomar lo que yo quería. Era su hija, una era la voluntad que nos animaba, lo que quería. Ellos quería, quería yo. Así que sentía que las propiedades de mi Padre Celestial eran mías. La única diferencia que yo era pequeña y no podía abrazar ni tomar todos sus bienes. Por cuantos tomaba, quedaban tantos que no tenía capacidad donde ponerlos, porque siempre era criatura. En cambio, la divinidad era grande, inmensa y en un solo acto abrazaba a todo. Por eso, a pesar de esto, en cuanto me hacían entender que debía privarme de sus alegrías celestiales y de los castos abrazos que nos dábamos, yo partía del cielo sin demora y regresaba en medio de mis queridos padres. Ellos me amaban mucho. Yo era toda amable, hermosa, alegre, pacífica y llena de gracia infantil. Tanto de raptarme el afecto de ellos eran todo a atención sobre de mí. Era su joya. Cuando me tomaban en sus brazos, sentían cosas insólitas y una vida divina palpitante en mí. Ahora, hija de mi corazón, tú debes saber que en cuanto comenzó mi vida acá abajo, la divina voluntad extendía su reino en todos mis actos. Así que mis oraciones, mis palabras, mis pasos, el alimento, el sueño que tomaba, los pequeños servicios con los cuales ayudaba a mi madre, eran animados por la divina voluntad. Y como te he llevado siempre, en mi corazón, te llamaba como hija mía. En todos mis actos, llamaba a tus actos junto con los míos, a fin de que también en tus actos, aún indiferentes, se extienda el reino del querer divino. Escucha cuánto te amaba. Si oraba, llamaba a tu plegaria en la mía, a fin de que la tuya y la mía fueran valoradas. Con un solo valor y poder, ¿cuál era el valor y el poder de una voluntad divina? Si hablaba, llamaba a tu palabra. Si caminaba, llamaba a tus pasos. Y si hacía las pequeñas acciones humanas indispensables a la naturaleza humana, como eran, el tomar agua, barrer, ayudar a llevar leña a mi madre para encender fuego, y tantas otras cosas similares. Yo llamaba a estos mismos actos tuyos, a fin de que fueran valorados por una voluntad divina. Y en los míos y en tus actos se extendiese su reino, y mientras te llamaba en cada acto mío, llamaba al verbo divino a descender sobre la tierra. Oh, cuánto te he amado, hija mía. Quería tus actos en los míos para hacerte feliz y hacerte reinar junto conmigo. Y, oh, cuántas veces yo te llamaba y llamaba a tus actos, pero con sumo dolor. Míos los míos quedaban aislados y los tuyos los veía como extraviados en tu voluntad humana, que es horrible el decirlo. Formaban el reino no divino, sino humano, sino humano, el reino de las pasiones y el reino del pecado, de las infelicidades y desventuras. Tu mamá lloraba sobre tu desventura y en cada acto y en cada acto de voluntad humana que tú haces. Pues conocía a qué reino infeliz te llevan. Mis lágrimas se derraman todavía para hacerte comprender el gran mal que haces. Por eso, escucha a tu mamá. Si tú hicieras la divina voluntad, por derecho te serán dadas las alegrías, la felicidad. Todo será en común con tu creador. Las debilidades, las miserias huirán de ti y además serás la más querida de mis hijas. Te tendré en mi mismo reino para hacerte vivir siempre de divina voluntad. Mamá santa, ¿quién puede resistir al verte llorar y no escuchar tus santas lecciones? Yo, con todo el corazón lo prometo, lo juro, el no hacer jamás, nunca más mi voluntad. Y tú, mamá divina, no me dejes jamás sola para que el imperio de tu presencia aplaste mi voluntad para hacerme reinar siempre, siempre en la voluntad de Dios. Hoy, para honrarme, me darás todos tus actos para hacerme compañía en mi infancia, diciéndome tres actos de amor en memoria de los tres años que yo viví con mi Madre Santa. poderosa reina, rapta mi corazón para encerrarlo en la voluntad de Dios. Amén, amén y amén. oh Santísima Virgen María, reina del Rosario y Madre de Misericordia, te damos gracias, gracias por este, este alimento espiritual, porque tú nos haces conocer cómo debemos actuar, guiados por la voluntad divina. por eso, oh Santísima Virgen María, reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro inmaculado corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz, confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos a las bondades de vuestro amantísimo corazón. Venimos a vuestras plantas para rendiros el tributo de vuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor. Y todo lo que te pedimos se ha de ser para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de nuestras de todos nosotros. Amén, amén y amén. Madre, reina del cielo, sigue arrullándonos allí en tus rodillas y bendícenos que esa bendición venga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí atentos y compartir con nosotros desde la sintonía de la 101.7 FM y la 95.7 estas grandes lecciones de oro que nos ha dejado nuestra reina del cielo, la reina del cielo en el reino de su divina voluntad. bendecida noche para todos los dejamos con la Santa Eucaristía porque estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos que nuestra reina del cielo nos cubra y nos proteja y nos dé un buen descanso bajo su velo maternal. Amén.